hola y bienvenido amigos a un nuevo vídeo bueno ahorita nos encontramos aquí en la junta amigo y aquí está rosy amigo bueno en esta ocasión les vamos a llevar un vídeo aquí bueno anduvimos aquí bañando disfrutando y pues ahorita vamos para la casita para que conozcan un poco amigos del camino de cuando de cuando venimos aquí al río bueno aquí a la junta del río torola y lempava bueno les vamos a mostrar un poco de dónde nos venimos cómo está la situación de la calle el camino y todo les vamos a llegar a un videito aquí y bueno vámonos para la casa bueno aquí va rosy ya para nuestra casita amigos bueno la moto queda bastante arribita amigos les vamos a llevar este videito aquí para que se den un taco de ojo como venimos aquí a la junta bueno aquí hay varias entradas hay varias entradas allá por allá pasan otras entradas ya y bueno ahorita vamos rumbo a casita va primero dios que así como ahí vamos venidos vayamos va este está bien un terraloso el camino casi no pasa gente quizás cuando vienen a pescar es que traen machete y limpian el camino si hoy está bastante montado este volado amigo deliroso algún animal aquí vamos aquí arriba bueno vamos para vamos para la choza llaman vamos para la choza bueno allí cuenta mi mamá y bueno mi papá también que cuando ellos se se enamoraron se juntaron y pues como los dos estaban pobrecitos y pues no tenían dónde y hicieron una una ranchita hicieron una ranchita como tipo choza y le hicieron de no sé de zacate ajá de zacate creo que de zacate jaragua creo que y de esa le hicieron y allí vivían y venían grandes tormentas pero no no pasaba agua para adentro que la habían dejado bien tupida de zacate ahí hubiera sido un fogo ahí hubiera sido un fogo si di que venían grandes tormentas pero no no nada que se metía agua ajá se deslizaba el agua entre las en el zacate si sufrieron los pobres viejos la gente día antes sufrió porque mi papá cuenta que él comía lo que era el tallo de de huerta con revuelto con maízillo bien complicada la cosa y supuestamente ajá negrita y supuestamente así va a ser el final de la creación de la de la tierra todo va a acabar en en la nada así como empezó así va a terminar pero no se aflijan amigo falta tiempo y Dios va viendo todo todos los tiempos una espina y bueno amigos ahorita vamos para casita bueno venimos de la junta va a ser río torola y lempa mire que tenemos que pasar una gran jungla amigo una gran montaña para poder llegar a lo que es a la junta y esperamos les guste este video amigo y esperamos les guste este video amigo si es fresquito si es fresquito está todo ajá está todo verdecito y miren amigos ya en el verano arreglan todo esto y aquí pasa la calle llega hasta allá adentro de hasta allá adentro de miren miren para que todo eso lo arreglan chapodan y lo arreglan bien arregladito y entran carros que bueno carros ya doble porque ya si de esos otros ajá de esos no no se trepan ahí está muy queda muy empinado bueno lo dejamos ahí arriba porque está muy feo la la calle la entrada y bueno ahorita vamos de él la junta hacia Nuevo Edén de San Juan bueno ahí vamos a pasar por Nuevo Edén de San Juan aquí por jardín hay entrada pero está muy feo la calle también mira amigos aquí vamos aquí vamos aquí tenemos que pasar nosotros para siempre llevarles los mejores videos ahí de todos nuestros amigos que les guste lo que es la las aventuras las aventuras te acuesto te acuesto sí cansa te acuesto pero es para es para botar la la mala grasa que a veces uno come mucha manteca es de sudar un poco para para quemar grasa por ahí tenemos ya el el transporte tal vez nos lo han llevado vamos a ir nos vayamos a ir a patas bueno ahí está la llave venía revisando haciendo las 10 de la vez pero aquí viene aquí viene con todos los poderes vamos a ir aquí vamos ya ahí está la motosierra ya ahí estamos y llegamos bueno ahorita solo nos toca montarlos y hilos aquí no sé vamos a parar las patas ahí por ahí está fea la caja y bueno amigos ahí está ya José bueno amigos aquí estamos ya que vamos rumbo a la caja así es ya lo dirigimos hacia la cajita que los vayan un poco bien en esta caminata porque la calle está un poco molesta está bien que los vayan vayamos con bien vayamos con bien que no los vayamos a que bueno la esperanza siempre se endió de salir con bien de nuestra caja y llegar con bien llegar con bien ajá porque a veces uno no sabe también va que si que si sale no sabe cómo va a regresar no sabe si va a regresar igual o tal vez todo golpeado la moto es bastante peligroso también y pues siempre te diría yo va que así como salga uno así llegue entre bien a la caja porque no sabemos si así es y bueno vámoslo vámoslo fuímoslo fuímoslo y vamos amigos y bueno amigos les vamos a dejar este pequeño recorrido de aquí de de aquí de de la junta de la junta nueva de San Juan de la junta de la junta de la junta la palantera ahí está el río Torola no, ella es Lempa sí, es Lempa acá ya es el río Torola y les vamos a mostrar un poquito más arriba miren, miren cómo luce así luce el río Lempa grande y bueno que estaba bastante rumoroso sí, había estado bien así había estado bastante rumoroso quizás cambio de estaciones eso es porque ya era buena estuvo eclipsando sí y bueno y miren amigos así luce acá el río Lempa pueden ver amigos así luce bueno aquí andamos en las montañas amigos del cartón jardín aquí ya es el jardín aquí ya es el jardín sí, el jardín sí, vamos vamos que salve que ¿Cómo ahí está un poco fea un poco fea la calle bueno miren amigos, acá ahí conduce hacia el jardín bueno aquí donde bajan los amigos jardineños a las peces a la junta y bueno aquí vamos para este otro lado acá ya aquí para no ver en San Juan acá hay un amigo aquí se aprecia a ver también lo que es el río a ver, a ver como pueden apreciar a mí bueno aquí es lo que hay pasa aquí en alto si bueno, ahorita lo vamos y 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 bueno amigos aquí les dejamos un pequeño recorrido de de y y y y y y y y y miren todo esto no sé este caserillo no sé cómo le dicen este caserillo aquí este pequeño caserillo debe tener su nombre allí Osmin Vázquez ha de saber bueno allí viven los abuelos creo de de Osmin ajá y bueno les voy a mostrar un poco aquí miren amigos miren cómo está esto de bonito miren los jardineños este son bastante cosas serias para hacer mil papá miren cómo tiene ahí esos sus lindos maizales ya lo que es la mayoría de sus mil papá ya doblada solo aquella que está un poco creo que ya está en el lote toda miren así los bueno allí es el el cantón jardín que le dicen bien aquí está Rosy como se ha sentido de la la polacaica algo feo venía brincando y es peligroso caer es peligroso gracias a dios que no gracias a dios que no lo no paramos las patas ahí para abajo y bueno vamos a mostrarle aquí tal vez si alcanza a ver aquí aquí LEMPA por abajo ahí y allá mira mira amigos no parame las espinas no parame las espinas miren amigos frente a LEMPA miren como luce bonito el rillo LEMPA bien xolo xolo no parame y bueno amigos invitarlos a que se suscriban al canal Aventuras S.B. El Salvador nos vemos en un próximo video que dios los bendiga saluditos para todos y hasta un nuevo video gracias saluditos y bendiciones para todos nuestros amigos va saludos